Amigos, buenos días, martes 17 de agosto, antes de empezar con las entrevistas, les contamos que anoche y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea censuró por incumplimiento de funciones al ex Contralor Pablo Selly. Con esta decisión, adoptada por 136 asambleístas presentes en la sesión, Selly no podrá volver a ejercer cargos públicos por dos años. La Presidenta Guadalupe Iori no participó de esta votación. Y tras la movilización de la semana pasada, el Presidente Lazo dijo estar abierto al diálogo para hablar del programa de gobierno en general. De su parte, el Presidente de la Conalle afirmó no haber recibido una invitación formal. Esto mientras se delinean acciones de los movimientos indígenas a través de los legisladores en la Asamblea. Vamos a ampliar el tema con Leonidas Isa, Presidente de la Conalle, que ya nos acompaña. Buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas. Bueno, quisiera empezar la entrevista preguntándole sobre las conclusiones a las que llegaron quizás tras haber tenido esa reunión con AIE, con los asambleístas de Pachacútic, para evaluar estos 100 primeros días de trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles fueron las definiciones y quizás también la evaluación, esa calificación que se dieron o registraron tras estos primeros días de trabajo en el Legislativo? Sí, luego de un momento que se generó polarización, en efecto tenemos ya dos reuniones con toda la bancada del Movimiento Pachacútic. Hay compromisos marcados que vamos a respetar las decisiones colectivas de las organizaciones, de nuestros dirigentes del Movimiento Pachacútic. Y en efecto, los temas centrales la vamos a tomar conjuntamente de aquí en adelante. En ese sentido, nosotros saludamos la decisión del día de ayer sobre una decisión que también esperaban las organizaciones adoptar una postura a nuestros hermanos asambleístas. Así que estamos en este camino de unificar la lucha institucional, la lucha legal, y así también que vayan acompañando las agendas que tienen las organizaciones, no solo indígenas, sino las organizaciones sociales del Ecuador. Pero coinciden con la postura de que al menos aquí dio a conocer justamente el día de ayer la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Ella decía que reafirmaba su compromiso dado a conocer el día de su posesión en la Asamblea Nacional, cuando dijo vamos a trabajar en apoyo al Gobierno Nacional. Y se lo pregunto porque vienen en camino, hoy se presenta por ejemplo la reforma a la Ley de Educación Superior, y vienen en camino otros proyectos de suma importancia. En efecto, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y los cinco poderes del Estado tienen independencia de funciones, y a partir de aquello tienen niveles de coordinación también. Eso no significa que tienen que allanar a cualquiera de las pretensiones políticas. Por eso hemos dicho, la Asamblea Nacional o el Ejecutivo o cualquier institución, en el momento que haga efecto, todas las propuestas que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano tendrán el mismo apoyo. Por ello me parece importante que en este momento se trabaje de manera coordinada sobre las demandas centrales que el pueblo ecuatoriano en este momento está sintiendo. Ahora, y esas demandas pudieran también verse, obviamente, tratadas en las reformas que yo le mencionaba, vienen en camino, ¿no? Un análisis de la reforma presupuestaria, reforma tributaria, reforma laboral. Ya en esta reunión que mantuvieron, ¿qué acciones se delinean en torno, por ejemplo, a estos proyectos de suma importancia, que son los que se entregarán posteriormente y en los próximos días en la Asamblea Nacional? Sí, yo creo que las reformas de las leyes que están en este momento en camino, por ejemplo, el tema presupuestario, ahí hemos dicho dos rubros que tienen que ser mantenidos, incluso garantizados, como dice la Constitución. El tema de la educación, el tema de la salud, no pueden ser tocados. Por ello, yo creo en este momento importante que, sobre la planificación general que esté ese, la Asamblea Nacional debe hacer también eco y debe escuchar lo que estamos diciendo el resto de la población ecuatoriana. Así que en la ley de educación, por ejemplo, lo que necesitamos avanzar, ahora ha declarado el tema de la Corte Constitucional, de qué es constitucional, pero ahí quedan dos puntos pendientes que hay que avanzarla. En la ley de educación superior necesitamos avanzar, aquí de pronto tenemos una ley general, pero sí necesitamos construir un capítulo completo donde se refiera a la educación intercultural de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque estamos aportando al desarrollo y de pronto se ve como un privilegio el tema de los derechos colectivos. Todos estos temas, hemos dicho, en coordinación hay que seguir trabajando. Y se lo preguntaba sobre todo por el tema económico, ¿no? Porque dentro de esos consensos que se buscarán en la Asamblea Nacional se tocarán temas relacionados, uno de esos tiene que ver con el que usted ha definido una clara postura y es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, quisiera saber hacia dónde apuntarán, considerando que el presidente Guillermo Lazo en los últimos días ha sido muy enfático en dar a entender que ese punto no es negociable. Sí, yo creo que, ya entrando en materia económica, pero que también es de decisión política de quienes están en este momento definiendo la política económica en el país, hay cuatro puntos que el Fondo Monetario Internacional está imponiendo al pueblo ecuatoriano, a la cual nosotros hemos dicho, los ecuatorianos, el gobierno nacional, siendo patrióticos, entonces tenemos que allanar a la soberanía del pueblo. Uno, no podemos avanzar, en este caso, con el Tratado de Libre Comercio, comercio, cuando el Ecuador todavía no está preparado para sostener un subsidio, ni siquiera de combustibles, y así queremos entrar a una competencia desleal, en este caso con los países como Estados Unidos o la Unión Europea, que incluso ya tenemos este firmado. Segundo, no podemos avanzar en las privatizaciones, aquí hay que demostrar que las instituciones públicas, sí es posible entrar en una competencia y que realmente va a dar réditos económicos a los ecuatorianos. Tercer tema, no podemos avanzar en la explotación de la minería a gran escala, hay que regular la minería artesanal, pero la minería a gran escala, lógicamente, está acabando con los territorios donde ya estamos haciendo economía. Y un cuarto tema nos parece importante, el tema de los combustibles. No es verdad, como nos están diciendo que están subsidiando. Si hacemos una valoración interna de lo que producimos y exportamos, el crudo que exportamos también, si hacemos un balance global, al último año nos ha dejado un rédito de 287 millones de dólares. ¿Esto qué significa? El petróleo es de los ecuatorianos. Aquí se pretende hacer notar que de pronto nos están subsidiando cuando en el análisis integral de todo lo que significa la política petrolera sí tenemos todavía réditos. Por ello hemos dicho, el subsidio tiene que mantenerse mientras no planificamos todos, toda la economía de los ecuatorianos hay que planificar para salir de aquello. Por ello necesitamos que el presidente de la república sea y tome decisiones apegados a la realidad, mas no de pronto sobre las pretensiones o la imposición del Fondo Monetario Internacional. Los ecuatorianos no votamos... Lo que ustedes ven como un perjuicio, el gobierno lo ve como una vía de solución a problemas que enfrenta el país. Lo decía el presidente Guillermo Lazo la semana pasada. Tenemos problemas como una desnutrición infantil crónica, tenemos un 34% de personas que viven en pobreza extrema. Con esos fondos de ahí, con lo que provenga, se ve la manera de financiar y atender esos problemas. Al oponerse a la explotación petrolera, a la explotación minera, como él lo señalaba, ¿cuál sería la fórmula o la vía que ustedes están proponiendo entonces para esa inyección de recursos que el país dejaría de recibir desde el punto de vista de ustedes si es que no diera paso a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted cree que vamos a salir de la desnutrición crónica elevando el precio de los productos de primera necesidad cuando las familias, las madres, no podemos acceder ni siquiera al precio anterior? Peor al precio que está ahora. De pronto se ha querido instalar que estamos mintiendo que no hay un incremento a los precios. Yo le demuestro en este momento con las facturas, en este caso, solo de los productos que para los campesinos sobre todo, la factura de Fertiza, al 5 de abril costaba el abono 10.30.10 a 23 dólares. Al día de hoy estamos facturando 31 dólares. ¿Qué significa? 9 dólares ha incrementado. Eso en el precio oficial y más la especulación que genera doble problema enfrentamos todos los ecuatorianos. Por ejemplo, de la misma manera, tenemos el 18.46.0, se compraba a 28 dólares, al día de hoy se está facturando a 43 dólares. Hay un incremento de 46.8%. Esto de manera oficial está con facturas. Ahora pasemos también al tema de las llantas, que de pronto a los transportistas le tienen dialogando allí. Aquí, por ejemplo, tenemos un incremento del 11% en llantas y 11% en este caso en los repuestos. Esta es la factura anterior y esta es la proforma al día de ayer. Le estoy demostrando que realmente está incrementado de manera oficial los productos. Aquí también tenemos en el tema de los productos de la ferretería. De la misma manera, factura antes del 5 de abril y la proforma al día de ayer. Un incremento del 13% como promedio en los productos de la... Señorita, pero bueno, los elementos de ferretería no son 100% elementos dentro de una canasta básica o lo que tiene que ver ya con las necesidades que tiene el sector del transporte. Y en ese sentido, lo que dicen los expertos en materia económica es que más bien hay un índice de precios que lo que está indicando es una deflación y que todo este incremento que usted señala ahora se debe a un motivo de especulación, no así al sistema de fijación de bandas que establece pues sí este incremento en el precio del diésel, que no estaría repercutiendo directamente en el incremento, sino que esto más bien responde, como digo, a una ola especulativa. Yo no creo esa tesis, le demuestro el último en precios, en este caso en comida, en arroz, en aceite. Hay un incremento promedio del 15%, pero si vamos a definir por productos específicos, en el aceite hay un incremento del 35%. Esto estoy hablando, estimados, con ciudadanos ecuatorianos, de distribuidoras. O sea, las distribuidoras en el país están especulando. O es que están acogiendo el incremento al precio de todos los productos, están acogiendo como costos de producción. Además de este rubro, sí está efectivamente, también se han generado condiciones de especulación. Por eso decimos doble impacto para la economía ecuatoriana. Y que los economistas sigan diciendo que no ha incrementado, más bien hay una deflación. Sí, deflación existe para los agricultores. Preguntemos a los hermanos agroceros, a los productores de maíz, a los productores de la ciudad. Por eso no existe precio estabilizado para nosotros. ¿Por qué descarta completamente que haya una ola especulativa? Quizás si uno saca los números en porcentajes ya mayores, cuando usted hace la división de lo que implica ese porcentaje de elevación del diésel cada cierto tiempo, dividido para la cantidad de toneladas o de quintales que se transportan, por ejemplo, no llega ni al 0,1%. O sea, hacemos el ejercicio, llega al 0,000%. Entonces, ¿por qué usted descarta de que no se trate más bien, sí, de una ola especulativa? Si es que hay especulación, entonces el presidente de la República, antes de continuar con las políticas de Moreno, que jamás votamos y no preguntemos al pueblo ecuatoriano, ¿está de acuerdo que se incremente el precio de los combustibles? Entonces, seguramente la popularidad del presidente de la República se va por los suelos. Allí no está el problema. El problema es que, usted dice, 0,1%. Sumemos todos los 0,1% que necesita toda la producción. Por ejemplo, en la producción campesina no es solo el abono, no es solo el insecticida, es el traslado, es el transporte. Todo sumando realmente esto ha incrementado, todos los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados. Pero los campesinos estamos vendiendo con precios de los años anteriores. No hay una política que fije, capaz de que el campesino por lo menos recaude los costos de producción investidos en todo el ciclo agrícola. Bueno, pero por ejemplo, ¿cómo toma usted en consideración que igual el Ecuador en la región es el país que tiene costos más bajos por el precio del ícel? Si establecemos comparaciones, está Chile, tiene a 3,3 dólares el valor del galón. Uruguay, por citar un ejemplo, 4,3. Ecuador tiene a 1,56. Y esto, por citar un ejemplo, Bolivia lo tiene a 2 dólares. Entonces, sigue siendo el valor más bajo en la región, realmente. Y ya ante eso, bueno, el presidente anunció que presentara un programa de focalización, pero también ha dicho que él no está pintado de la pared y que no va a responder a nada que sea impositivo, ¿no? Aquí nadie está imponiendo, es una cruda realidad de la economía. No podemos referirnos con indicadores de países de hermanos o de pronto con Nostia América. Si ponemos en ese talante, entonces, por favor, equilibremos los sueldos de aquí. Un sueldo básico en Estados Unidos está sobre los 2,600 dólares. Entonces, hagamos que los sueldos lleguen a ese nivel. Tampoco sería lógico. Pero no estamos comparando con Estados Unidos. Si lo comparamos con los países que yo le mencionaba, sí, el salario básico en Chile puede ser de 440, el Ecuador de 400 dólares, pero la diferencia tampoco no es tan grande, ¿no? El rango de diferencia. Por eso decimos que no podemos referirnos una política, una realidad de una economía dolarizada como la nuestra en este caso, que no tenemos posibilidad de oxigenarnos como nuestros hermanos países que tienen su propia moneda. No la tenemos aquí. Queremos referirnos a nivel internacional. Me parece un acto de irresponsabilidad sobre la economía de todos los ecuatorianos. Lo que está claro aquí es que aquí se deja imponer sobre una política de un cierto grupo económico que sí se está beneficiando. Y no solo ahora. Si nos recordemos, 2018, 2019, más de 4 mil millones de dólares fueron remitidos. Seguimos esperando que el Estado ecuatoriano siga beneficiando únicamente a ellos y trasladando la pobreza a la crisis a los sectores más empobrecidos. Señorita, pero usted ahora ha citado, usted ahora precisamente ha citado que regresemos quizás al 2019 de la mirada, ¿no? Y lo que demandaban en ese entonces suena igual a lo que ahora también ponen como objetivos, o puntos, para haber en la semana pasada realizado una movilización y bueno, para ahora estar sobre la mesa del diálogo. Y lo cierto es que, ¿cómo explica entonces que la mayoría de ecuatorianos le dio el voto a un programa de gobierno donde sí en la campaña se hablaron de esos temas? Donde sí fue tratada la explotación petrolera, la explotación minera, donde se dejó claro que se iba a dar paso a un acuerdo con el FMI, pero usando las condiciones actuales del país, donde ya esos temas no es que salieron en conversación ahora, sino que se venían, pues ya comentando, desde una campaña electoral. Entonces no está, desde ese punto de vista, desconociendo el hecho de que una mayoría en el país le dio la venia o el visto bueno a que se tomen esas, a que se adopten esas políticas. El pueblo ecuatoriano jamás votó, en este caso, por las privatizaciones, porque nuestra producción nacional esté deteriorada por el tema del Tratado de Libre Comercio. Pero jamás votó por una política de Moreno. ¿Se imagina si es que el presidente de la República en plena campaña hubiera dicho vamos a continuar con la política de Moreno? Seguramente quedaba menos del 3%. Pero sí se habló en campaña dentro del pleno gobierno de decir vamos a ir a un acuerdo comercial con Estados Unidos, vamos a buscar recursos desde los puntos que ustedes ahora están precisamente señalando como puntos erróneos del actual gobierno. Sí se lo comentó dentro de la campaña presidencial. De manera general, en efecto, efectivamente, de manera general se manifestó. Incluso se dijo vamos a tener más de un millón de empleos en cuatro años. Claro, la gente votó por estas propuestas que son, en muchas veces son demagogias que a la realidad no corresponden. Por ello creemos en este momento, presidente de la República, la decisión del pueblo ecuatoriano fue una decisión política de tener un presidente de la República. En este momento es una cruda realidad económica. Quienes están decidiendo sobre esa política económica son ciertos grupos económicos que ya se han beneficiado. En este momento nosotros hemos dicho hay que avanzar a una planificación y una política de subsidios en los próximos años. Hay que llegar a un acuerdo. Por ello hemos dejado nosotros nuestra posibilidad. Hasta el último vamos a agotar el tema del diálogo. Y si es que no tenemos el derecho constitucional del artículo 98 también. Pero por favor, no nos venga a decir que esto es una imposición exactamente el mismo papel que jugó Lenín Moreno en octubre de 2019. Pero no era ideal primero ir a un diálogo y después efectuar. Usted dice, si no da paso un diálogo, si no encontramos una solución, aplicarán lo que dice la Constitución y ese es el paso de la resistencia. Pero hicieron una movilización en medio de una situación de cerrar incluso carreteras. Hubo una paralización en cierto sentido al cortar el derecho a aquellos ciudadanos que tenían que ir a trabajar, que tenían que movilizarse. Ahí hubo una afectación. Entonces ahora se habló de la posibilidad de un diálogo. Desde el gobierno dijeron las puertas están abiertas, pero dejando claro que cosas no son negociables. Desde su lado dicen que no han recibido una invitación formal. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, nosotros decimos al Presidente de la República, invitamos a nuestros hermanos transportistas, que incluso en este momento están en mesa de diálogo con el gobierno nacional. ¿Es o no es posible el tema de la focalización? Simplemente no es posible porque no es el combustible en sí mismo para los carritos, sino es un elemento que dinamiza todo el resto de la economía. Por eso hay que pensarlo bien. Y nosotros hemos dicho, hagamos lo que dice la ley de hidrocarburos. Solo se puede topar en el momento que tengamos políticas de compensación social. Preguntemos a los ecuatorianos, ¿tenemos una política de compensación social frente a todo lo que ha generado, en este caso, el impacto negativo a la economía? No la tenemos. Entonces, Presidente de la República, instalemos una planificación, en este caso, de una política de subsidios que realmente sea sustentable. No vaya dirigido a un solo sector, sino que todas las economías, desde la última economía que está en el barrio, que está en la comunidad, que pueda, permita sostenerla. Y si es que, después de planificar una política de subsidios, tenemos que compensar con otros rubros, como fondo de inversión, a estos sectores, hagámoslo de manera planificada. Aquí no se va a sacar nada por imposición, sino a partir de una planificación de la economía, de todos y todas. Quiero agradecerle, señoriza, que haya estado con nosotros esta mañana, dándonos a conocer ese punto de vista, las conclusiones que han llegado después de tener, incluso la reunión con el bloque legislativo de Pachacútic, en análisis de lo que se viene en la Asamblea, después de los primeros 100 días de trabajo, y cuál es la postura que mantienen, tras esa movilización que efectuaron la semana pasada. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día. Sí, muchas gracias. Solo permítame este par de segundos, hago la cordial invitación, y hemos reunido con el Frente Unitario de los Trabajadores, las cuatro organizaciones indígenas, la FEINE, la FENOCIN, la CONAIE, la FENOC, y así también el día de mañana vamos a reunir con los hermanos amplios. Así que les invito a nuestros hermanos de la costa, que estaban en las movilizaciones, a nuestros hermanos de la sierra, a los que trabajan en el tema petrolero, a todos los compañeros, para que aquí podamos tener una sola propuesta. Y el Presidente de la República entienda que hay una propuesta del pueblo ecuatoriano, y nuestro afán no es a desestabilizar, sino realmente poder ser un aporte en el desarrollo de este país, para la cual nosotros aperturados a todos los mecanismos de diálogo... Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana nuevamente, y ya veremos qué pasa tras esas dos posiciones, de dar una oportunidad al diálogo al que se llega, ya han quedado claras ambas posturas, estará el país también pendiente. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.